A principios cuando vine no tenía ni idea ni idea de lo que era, sabía que tenía que ver de una manera u otra con lo que yo había estudiado pero no tenía ni idea y de hecho hasta que no pasaron unos cuantos días de estar trabajando aquí no llegué a entender el concepto total de lo que era y ahora ya después de dos semanas sí que puedo decir que domino el concepto transmedia y que sé lo que es. En lo personal ha sido una experiencia donde he aprendido mucho porque es la primera vez que he podido aplicarlo a partir de la carrera en algo aparte de lo que hemos hecho en la universidad y la verdad es que me he encontrado muy bien con gente que ha habido muy buen rollo, nos hemos ayudado mucho todos entre todos, no ha sido un trabajo que yo estoy aquí, yo estoy aquí, no nos molestamos los unos a los otros, sino que hemos trabajado todos juntos y yo creo que eso es lo más bonito de este trabajo, que entre tanta gente podamos haber trabajado todos juntos con muy buen ambiente y disfrutando con lo que estamos haciendo.